Ay, chispas, ¿por qué estamos todos de cabeza? ¿Qué está pasando, producción? Solamente para decirles que estos sobres, mi niño, me tienen de cabeza. Desde que los conocí, me enamoré de su sabor. Ay, esto es delicioso. Abre y ya, ábrelos. Si fueras gato, sabrías de lo que estoy hablando. Y también lamerías los sobrecitos. Porque hasta el envoltorio está delicioso. No, andalosa, andalosa. Esto es lo más delicioso que yo también he probado. Así que este video estará patrocinado por los sobrecitos Minino Plus. Así que apóyanos con tu divertilike y ve corriendo a comprarle a tus gatos sus sobrecitos Minino Plus. ¡Empezamos! Cosas simples que mis gatos disfrutan. En el video de hoy les quiero contar algunas cositas que mis gatos disfrutan. Y miren, acá estamos en el jardín y aquí está Chocolatita y Mincusín. El Mincus, miren. ¡Ay, el Mincus aquí está con Chocolatita! Y algo que Chocolatita sabe hacer muy bien es ser muy amorosa. Chocolatita es una gata siamesita de 5 años que es muy, muy amorosa. Y le gusta mucho lamer a los demás, pero a veces hay algunos gatos que no se dejan. Pero Mincus es uno de los que les gusta disfrutar una tarde fresca, como ahorita. Estar acá siendo apapachado por la generosa y amorosa Chocolatita. Miren qué linda y su lengüita le sirve a al Mincus para relajar. ¡Ey, humana, quita esa cámara! ¡Respeta nuestra privacidad! Ok, ok, pues esa fue la primera cosa que ellos disfrutan mucho. Y otra cosa súper simple que también mis gatos disfrutan. Claro, aquí está nuestro querido Milky Blue. Es estar aquí en el jardín así sin hacer absolutamente nada. Solamente aquí comiendo mosquitos y disfrutando del pastito y de la frescura. Miren quién está por acá. ¡Chocolatita! Ahí viene Chocolatita. ¡Ay, esa chocolatosa! Les gusta también acá andar buscando grillitos. ¡Te tapo tu cámara! ¡Ya basta de grabarnos todo el tiempo! ¡Queremos privacidad! ¡Hashtag privacidad para los gatitos! Aquí parece que los dos güeritos, los dos naranjitas están conspirando contra mí. Mírenlos. Y por allá podemos observar a Travis. Miren, hasta allá está Travis. Y les digo que les encanta estar haciendo nada. Absolutamente nada. Cuando salimos al jardín a mis gatos les gusta que yo juegue con ellos. Entonces otra cosa que les gusta mucho es eso. Que juegue con ellos. Entonces lo que yo he hecho ahorita. Miren, aquí está el tendedero de la ropa. Es el tendedero de la ropa. Y se me ocurrió que podía colgar aquí uno de sus juguetitos. Los que tienen el extremo, el juguetito y un pedazo, un trozo de cordón. Y entonces lo muevo y ellos se entretienen. ¡Ay! Ya se nos atoró acá todo el lazo. Se nos atoró todo el lazo. Miren. ¡Ay, ay, ay! Vamos a bajarlo porque si no... Es como un elastiquito. Es un elástico y entonces cuando lo jalo sale disparado. Y miren, a Rayito le gusta mucho jugar esto. Hasta brinca, salpica para arriba. Pero ahorita está como desanimado. Chicos, vamos a jugar, chicos. ¡Dayos, Dayos! ¡Mira, Dayos! ¡Atrápalo! ¡Eso es! Al Dayos le gusta mucho jugar. Este tipo de jueguitos le gustan a él. Y a veces se pueden colgar varios y entonces varios gatos pueden jugar. Miren, aquí ya el Mincusin es el que ya se animó a jugar. No todos tienen las mismas ganas de jugar al mismo tiempo. Entonces, por eso nada más he colgado uno aquí. Y lo vamos a estar moviendo. A ver cuál de los dos naranjitas se anima más. Si se dan cuenta, estos dos naranjitas, que es Mincus y Rayito, ellos son los que casi siempre están juntitos. Ellos se llevan bastante bien. Y eso quisiéramos siempre que nuestros gatitos se llevaran bien. Pero aquí los del mismo color son los que se llevan bien. Y a veces con los demás no se llevan tan bien. Se pelean, se muerden, se persiguen. Y se tienen como mucho celo entre ellos. Pero bueno, así son los gatos. Y es un hecho de tener muchos gatos que no todos se van a llevar bien. Así que cuéntame en los comentarios qué tal se llevan tus gatitos. Si tienes gatitos naranjas y si entre ellos se llevan, cuéntamelo todo en los comentarios. Echa chisme, echa chisme. Vamos a ver cómo está nuestro Milky. ¡Hola, Mil! Aquí está nuestro Milky. Y miren, con las lluvias que se vinieron, gracias a Dios que habíamos tenido unas olas de calor aquí en México. Si tú eres de México, cuéntame de qué parte de México eres y seguramente también tuviste que soportar todo este calor. Miren, aquí está Milky. Y le encanta, desde que se vinieron estas lluvias y empezó a crecer acá toda esta hierbita. Es como maleza, pero les gusta mucho estar aquí y muerden el pastito. Para ellos es un paraíso estar aquí entre estas hierbitas. Se acuestan y es como una camita verde. Una camita verde súper fresquita y comen pastito. Y bueno, es bien favorable que los gatitos estén acá en contacto con la naturaleza. Claro que tenemos mucho cuidado también de que no atrapen pajaritos o lagartijas o sapos o así. Porque luego o pueden ser tóxicos o pues simplemente no queremos quitarle la vida a ningún otro ser vivo. Miren amigos, es temporada de mangos. Es temporada de mangos y ya tenemos aquí unos buenos. Vamos a cortar este. Ya lo cortamos. A ustedes les encantan los mangos. A mí me es súper fascinante. Es una de mis frutas favoritas. A ver, vamos a cortar este. Eso, véngase para acá. Ya tenemos acá este. Pero miren, le sale una manchita abajo. No sé qué será. Pero vamos, cuando lo lavemos nos vamos a dar cuenta si sí sirve o no sirve. Miren, pero están súper preciosos. Y allá hay más. Miren, allá tenemos más manguitos. Gracias a Dios. Y antes de seguir con este divertido video, queremos agradecer a todos los miembros del canal. Muchas gracias por apoyarnos con su membresía. Si tú también quieres ser parte del grupo selecto de miembros del canal, solo dale click al botón unirse y serás parte. Desde acá, vénganse conmigo y vamos a ver qué tal nuestro rayito juega. Le dejé meciéndose la pompita de... Es como una pompita, un juguetito. Y miren, ya la cogió con los dientes. Ahí lo lleva, lo lleva. Entonces lo suelta y tiene que rebotar. ¿Creen que lo suelte? ¿Qué pensara? Ya tiene una presa. Ay, miren. Entonces lo suelta. Ese es un juguete interactivo para que, si tú no tienes tiempo, puedes hacer así. Lo cuelgas ahí en el tendedero. Y él, miren. Pero es que a él le gusta. Hay gatos que no les gusta, ¿eh? Porque a los demás no les llama la atención. Porque dicen, no se mueve, no me importa. Pero a él sí le gusta la textura. Y miren, allá está. Allá está el yambicito. ¿Lo ven? Está bien lejos. Hasta allá, hasta allá está. Y está viendo. Ha de pensar. Porque luego son bien. Entre ellos, son bien así. Ven que alguien atrapa algo y todos corren. Pero aquí nada más está el yambis allá mirándolo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el yambis. Ahí viene el yambis. ¿Creen que se peleen por el juguetito? No creo. No creo. Porque yambis respeta la jerarquía. Aquí hay una jerarquía. Rayito es el líder. Miren, mírenlo. Me encanta verlos así, disfrutando de cositas simples. Como ese juguetito que les colgué allí. Y se me hizo una buena idea. Porque así, si uno no tiene tiempo de estar con ellos. Pues el elástico este, pues sale volando. Y para ellos es muy divertido. Rayito. Hola bebé, rayito. Bebé, pero ya no eres un bebé ni un cachorro. Ya es un gatote grandote. Pesa 6 kilos y medio. Lo acabo de pesar. Y pesa ya 6 kilos este gordín, flón. Y miren, le encanta ese jueguito. Hola bebé. Hola, ¿cómo estamos? Pero no a todos. Les digo que no a todos les gusta el mismo juego. Entonces hay que estar buscando, amigos. Si ustedes tienen varios gatos, cuéntenme cómo le hacen. Es ir viendo y explorando con los mismos gatos. Qué tipo de juegos les acoplan a cada uno. Porque no a todos. Miren. Y es cuando ellos quieren. Porque aquí, miren. Se lo estoy acá moviendo y no. Chocolatita. Chocolatita. No, pero no. Miren acá. Acá hay 5 gatos a cuadro. 5 gatos a cuadro. Ay, no es un paraíso de gatos acá. Y miren. Pues sí, como les cuento. No a todos les gusta el mismo juguetito. Entonces hay que estar viendo cuál juguetito. Miren, miren. Ay, rayito, rayito. Rayito. Eso es. Uy, rayito. Y con esto, él hace mucho ejercicio. Que le hace mucha falta. Mi gordín. Sí, está bien gordis. Entonces el gordis tiene que estar haciendo acá ejercicio. Y con esto, pues sí. Sí. Ay, ¿qué pasó? Se quedó atorado. Gordi. Se quedó atorado. Acá no te preocupes. Te lo voy a bajar. Miren. Les digo que es como un pomponcito. Y acá lo bajamos. Ven, gordi. ¿Allá qué? Ay, allá hay pelea. Miren. Bueno, no pelea. Pero luego el Jambis anda atrás del blanquito. El Milky Blue. Y andan jugando. Pero pues parece que se pelean. Y otra cosa imperdible y súper sencilla que le gusta a Rayito es que lo barran. Sí, amigos. A él le gusta que lo barran. Y yo sé que a muchos de los gatos que ustedes tienen también les encanta. No sé. Es una sensación como que se desestresan. Y como que sienten que los están peinando con un peine súper grande. Y se dejan y les gusta. Que después hay que le enviarles el pelaje. Porque pues les queda sucio por la escoba, ¿verdad? Pero miren su carita de satisfacción. Quiero que vean al Jambi cómo está con su lengua de fuera. ¡Hola, precioso! Miren esa lengua. Miren esa lengua. Esa preciosa lengua. Y este video es de cuando no había llovido. Y miren, estaba el pasto bien seco. Pero nos vamos a enfocar en que... Ah, el Jambisitos. Miren, le aprendió a Travis. Y ahora le gusta jugar con los zapatos. Mírenlo. Esta es una de las cosas simples. Que también él disfruta mucho. Acá arriba. Hasta acá arriba. Aquí en esta ventanita. Está rayito. Un rayito. ¿Por qué rayito? No lo sé. Porque amo las alturas. Y también las cajitas. Así que aquí hay altura y hay cajita. Y ahora te toca a ti contarnos a todos en los comentarios. Qué cosas simples y sencillas de la vida le gusta disfrutar a tu gato. Deja tu like y síguenos para más momentos peludines con los DivertiCats. Y apóyanos viendo estos videos que te dejamos por aquí. Seguro te encantarán.